EXCLUSIVA Ya sabéis que como siempre estamos haciendo un buen trabajo de investigación, de periodismo A pesar de que la gente no quiere reconocer la calidad de periodismo de un servidor Pero bueno, tenemos exclusiva acerca de USN y la verdad que noticia bastante lamentable Es cierto que USN, lo que hemos comentado hace días, es que se está hundiendo, que está siendo un fracaso Ahora también pues evidenciaré algunas cosas que creo que certifican ese estrepitoso fracaso Pero esto es muy grave, ¿no? Bueno, ayer me dijisteis, teorema, histories de teorema Y estaba jugando tal y lo vi un poco por encima Pero claro, ahora me cuadran las cosas El teo posteo ¿Industria culiata entera mal pelá? ¿Cuándo será el día que los freestiles nos pongamos vio, weón? El weón es que le faltó Lo que es que yo me puse entero pesado y un consejo a mis compañeros Hagan lo mismo que no estén a tirar a la cosa Me cumplen con lo mínimo, no me lanzo ni para un evento Corre para todo Claro, y es un poco al aire, ¿no? Porque dices, tú, weón, ¿qué está diciendo en chileno? A Shy One el teo no se le está entendiendo ni media Está tirando pelago, está tirando facts ¿Esto a qué va? ¿A qué va? ¿De qué o qué? ¿Por dónde van los tiros? Pues yo te lo explico Es muy fuerte Es muy fuerte Y es muy triste Que unos tíos Que se supone Que vienen a profesionalizar la industria Que van un pasito más allá Por el pago por visión Un evento con pago por visión Que se supone que No puede fallar el streaming No puede fallar nada de organización Tienen que ser profesionales en todo momento Y no pueden tener Ni un solo desliz Si son profesionales Para exigir Un pago por visión a la gente Desde sus casas Estás brindando un producto Como es lógico Totalmente excelente No está ocurriendo esto Obvio Pero es que el trato a los freestylers Presuntamente Está siendo delernable Está siendo Totalmente Pésimo Y es que La gente de fuera Porque ya sabéis Normalmente Los españoles se hospedan Pues en sus casas y tal Luego viajan Pim pam Esto y lo otro En fin Eso es lo de menos Que no haya hospedaje para los españoles Pero esto es lo grave Que la gente de fuera La gente de Latinoamérica Gente como Teorema Que es el caso Gente como Maritea Como Lobo Estopario Estén durmiendo En un hotel Con chinches Presuntamente hablando Explícame tú Que profesional O que profesionalidad Alardeas Y como exiges tú Un pago por visión Cuando tienes los freestylers En las situaciones Pecaminosas Que las tienes Es espectacular Como luego vamos a Lardear de profesionalización De freestyle Y exigir un pago por visión A la gente Cuando tienes a los freestylers De esta manera Y por eso la ración del Teo Por eso la ración No sabéis que son las chinches Vulgarmente conocido como Chinche de las camas Es un insecto En mi petero De la familia Cimiciade Su alimentación es Hematófaga Es decir Se nutre con sangre de humanos Y otros animales de sangre caliente O sea Repugnante Asqueroso Lamentable Que unos artistas Que se supone Que tú los tratas Como profesionales Y como los protagonistas De todo esto No seas capaz Ni tan siquiera De albergarlos En un hotel En condiciones Tío Es muy triste Y creo que mecha También están en las mismas De esto Para que no estén En esta situación Tan lamentable El management De cada uno Pues se ha tenido Que buscar La vida Y buscar soluciones Para evidentemente Hospedar a Su freestylers Representado en otros hoteles Pero De verdad Que me choca muchísimo Esto Aparte De la cero Aceptación Que está teniendo USN De la cero Repercusión Que está teniendo Esto ya es el colmo Esto ya es el colmo O sea Esto ya certifica Que ustedes no vinieron A profesionalizar nada Quisieron hacer un negocio Y ya está Porque en el momento En el que tú Aún cobrando pay per view Que no la ha comprado nadie No habéis llenado nada Y encima La final De Gijón La estáis dejando A 5 pavos Porque no lo compra Ni Dios el evento Que es que Que triste Ya lo lo muestro Fijaos Yo el año pasado Pagué 30 por las semis Ahora la gran final Está a 5 pavitos La gran final Y un pavo pagó 30 euros El año pasado Esto certifica El fracaso absoluto De USN Están unas pérdidas brutales El año pasado Dio pérdidas Pero ahora Si nadie ha comprado El pay per view No se están vendiendo entradas Y encima No tienen los recursos Para poder hospedar A la gente En hoteles adecuados Ya no te digo Hotelazos Ya no te digo Hoteles de 5 extrañas Bro Que no tengan chinches Una vez más Cuantas veces se manda hostias De que el pago por visión De que quesada Porque hay que profesionalizar Bro Es mentira Se están vendiendo una película Que no es Quieren venir A servirse Del freestyle No vienen a servir al free Y me parece Muy fuerte Que los freestylers Permitan esta situación Y no hayan salido a hablar Y el teo que haya Puesto una indirecta Y tal Yo hubiese salido a hablar O sea En esa situación Yo salgo Y no me la venda De que no me la venda De que tú has venido Aquí a cambiar el freestyle Y que has venido A profesionalizar Y hacer estrellas A los freestylers Cuando los tienes Presuntamente hablando Hospedados en un hotel Repleto de chinches Es así Si todo el mundo Quiere lucrarse Y no está mal lucrarse De las cosas Hay que vivir Y hay que hacer negocio De las cosas Pero No me vendas películas Que el pago por visión Es que es necesario El pago por visión Para profesionalizar El pago por visión Para crecer Es mentira Y todo el que apoyó El pago por visión O bien tenía un interés Creado ahí Económico Social O de cualquier índole Y a día de hoy Está demostrado Que el pago por visión Es un fracaso en el freestyle Sigan apoyando Yo lo dije En el momento que salió Esto es un error El tiempo Juez Inexorable Pues da la razón O la quita Y una vez más El tiempo Ha dado la razón Al mismo de siempre No me canso de hablar basado No No me canso de dar exclusivas No No me canso de hablar facts No Pero de lo que sí me canso Es del trato que se me va a dar Eso sí Me canso mucho Me canso mucho De constantemente Estar Del lado de la verdad Y del lado Necesario en el freestyle Para que luego Nadie se acuerde Para que luego Es que no Que salas gaitas No es que no hiciste nada Por el freestyle Pues creo que es Necesario Que sigamos haciendo unión En contra De aquellos eventos Que apoyan el pago por visión Que no venden una película Que no es Y que Que tratan de De lucrarse En lo máximo A través de pago por visión Fíjate Buen level De probable la última edición Con pago por visión Se cayeron muchísimo freestyle Está al nivel de un organizativo Fatal Estuvimos portando muchas exclusivas Acerca de ello Cero repercusión en el evento Ya no van a hacer más El pago por visión Porque fue un fracaso USN A día de hoy Vamos a ver Yo creo que no habrá Tercera edición Y si la hay No creo que sea Con pago por visión O sea Creo que la comparativa ¿Os acordáis? Chuty diciendo No, yo creo que van a repetir Muchas veces lo del pago por visión Y se va a normalizar Y esto Se va a extrapolar A otras competiciones ¿Os acordáis de ese Chuty Defendiendo el pago por visión? A día de hoy Habría que preguntarle Oye Chuty Sigues pensando lo mismo Porque la caída Y la hostia Que se ha pegado USN Creo que es Más todóntica Para mí el año siguiente No va a haber USN Ya os lo digo Porque si la primera dio pérdidas Y estuvo bien A nivel de De ventas y tal Y se hizo viral por el nivel Esta segunda Que no la está viendo nadie Que no hay ningún clip viral Pues ahí está Así que Bueno, es verdad Chuty lo patrocina a Yubita Así que es raro Que salga a decir Oye, sí que es verdad que En USN Nos están haciendo las cosas bien Y presuntamente hablando Como digo Están hospedados En un hotel con chinches Los freestylers Luego hablamos de profesionalización Y se nos llena la boca Hablando de profesionalización Del freestyle Nada más Dejen un like Comenten Suscríbanse Vénganse a Twitch A tirar el premio a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Que sabe Pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!